Diego, hoy es una idea, es una ilusión. Nadie sabe mejor que yo cómo venderle esa ilusión a la gente. Con ustedes, Guillermo Coppola. Arrancamos con un pomerí rosado y de ahí nos vamos al cielo. Una pena bomba. Estoy embarazada. ¡Rompemos todo hoy! Mi servo Esteban Coppola de la r**a de tu hermano. Uno me gustan las cacas fuertes. ¡Aestro! Diego me ha chiesto si pudevo procurarle una Ferrari F4. No puedo hacer de Dios. Maradona dice Ferrari es una m***a. No llamo Maradona. ¡Diguito! ¡Diguito! ¿Está bien, está bien? ¡Diguito, buen día! Yo estoy acá para decirles cómo son los dos. ¡Diguito! ¿Se ha hecho todo tipo de controles? Perdón, se terminó. Se ocurrió. ¿Cómo que están por allá? Si te cuentan en tu casa, vas en cana. Se encuentra imputado el señor Guillermo Coppola. ¡A Guillermo Coppola le están haciendo una cama! ¡Vos sos pelotudo! Se está prendiendo fuego en la casa. Diego, ¿dónde está? ¿Dónde carajo está? ¿Dónde está, Diego? ¡CÓPOLA! Me hiciste mierda en la casa. ¡Diego! Se manda cagada tras cagada. ¿Quién es el pelotudo que está ahí atrás levantándole los sorretitos con una pala? ¡Guillermo Esteban Coppola! Guillermo, dice Diego que le traigas mañana cuatro cajas de ravioles de seso y un pote de pesto. Te pago después, ¿sí? Gracias. La máquina. Basta, Coppola, cosa voy de più. Diego, la bola negra. Y se queda pensando. Rarine. Papá, me interrumpiste la neta. Los dos 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 dos